¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Conversación en la Catedral. Gracias de verdad por permitirnos el privilegio de entrar a sus hogares y desde aquí compartir con ustedes cada domingo temas que nosotros esperamos siempre que sean de su interés. Esta noche vamos a hablar con un artista visual sobre literatura. Ustedes es muy probable que sepan y conozcan cómo él pinta, cómo dibuja y cómo esculpe, pero quizás muchos no sepan cómo escribe. No se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla. Pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla. Nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Esta noche tenemos el privilegio de contar con la presencia aquí en Conversación en la Catedral de uno de nuestros artistas visuales de mayor proyección internacional, con una solidísima trayectoria, con logros tanto dentro como fuera de nuestro país, muy merecidos reconocimientos. Se trata de Fernando Ureña Rip, pero con quien nosotros esta noche vamos a hablar no sobre pintura, escultura o dibujo, no precisamente, sino sobre una nueva faceta que está explotando Fernando Ureña Rip y que yo creo que lo hace muy bien. Se trata de su faceta de escritor. Vamos a hablar sobre fábulas urbanas. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a tu programa, que siempre lo veo. Gracias, gracias. Bueno, tú, a mi ver, has sorprendido gratamente el ámbito literario dominicano, porque sabemos que desde hace muchos años eres tú un artista visual fuera de lo común, en el sentido de que tú, además de trabajar sistemáticamente tu obra plástica, tu obra visual, opinas, escribes artículos en los diarios, ejerces el criterio, haces crítica de arte, haces crítica cultural, pero ahora escribes relatos, escribes cuentos. ¿Qué de común y qué de diferencia radical podría haber en el manejo de la técnica y de los recursos visuales, de las artes visuales y en el manejo de la técnica del lenguaje narrativo? Bueno, la manera en que yo lo veo es que las dos vertientes tienen como fundamento la imagen. Cuando yo pinto, nunca he querido olvidarme de la imagen. Cuando escribo, tampoco. Yo soy un escritor que visualiza lo que escribe. Yo creo que uno debe imaginárselo en todos sus detalles, si fuese posible, el relato o la historia que uno cuenta, porque en este caso el arte precisamente reside en eso, en el poder de la imagen. La imagen es algo sumamente poderoso, José, y lo vemos por ejemplo en la poesía. La poesía de Neruda es una poesía plena de imágenes, es una poesía que, bueno, uno la puede tocar o leer, es hecha para los sentidos. Y yo creo también en eso con respecto al arte en sentido general. Los sentidos están presentes porque el arte es sobre todo experiencia, experiencia visual, auditiva, experiencia de vida en sentido general. Entonces estos relatos, yo decía ahí en la introducción que muchas veces lo que ocurre es que estoy dibujando, pintando y de pronto siente uno el cansancio, la fatiga por el trabajo pictórico y entonces tiendo a hacer otra cosa y lo que me gusta hacer es escribir. Entonces escribo algunos apuntes, algunas ideas, inclusive algunas ideas que surgen durante el proceso pictórico, mientras pinto. Sí, me muevo que te mueves de un terreno al otro. Sí, me muevo. De un ámbito al otro. Sí. Y también otras de esas historias que están ahí en el libro Fábulas Urbanas surgieron en momentos que yo estoy, por ejemplo, en mis viajes de mis exposiciones y estoy dibujando quizás en una estación de tren, esperando un tren, una conexión. Entonces se me ocurren algunas ideas y las escribo. Hay uno, por ejemplo, que es el que se llama Fabiol de Poigny, que no sé si lo recuerdas. Sí, es un personaje. Es un personaje que, verdad, que surge de un personaje en un tren. Exacto. Entonces ese, yo comienzo y dibujo... Aparece un personaje apócrifo, ¿verdad? Que dice ser, que dice ser el personaje que tú has conocido, que, bueno, que el narrador omnisciente ha conocido en una estación de tren. Exacto. Si mal no recuerdo. Exactamente. Entonces hay unos apuntes reales de esa figura. Sí. Los tengo en mis libros, pero también hay una historia que yo me invento, que yo creo y a partir de ese personaje. A veces, a veces el cuento parte de una frase muy sencilla, pero poderosa, ¿no? Parte de una frase, una idea. Entonces uno luego elabora, va elaborando... Es un principio cortasariano, ¿no? Julio Cortázar decía que donde debe concentrarse la energía, el poder de persuasión y el interés que pueda generar en el lector un relato o un cuento. Esa es la primera frase. La primera frase es vital. Es vital. Y esa primera frase es la que siempre... Por ejemplo, en el cuento del pulpo a la gallega, voy a... ¿Dónde está? Pero me gustaría decirte esas primeras líneas. Ahorita quizás lo... Bueno, aquí está. Ya lo encontré. Ahí está. Bueno, pues vamos a escucharlo. Dice simplemente, una tarde de marzo, la mujer del pulpo, engalanada y feliz, se sentó afuera sobre una roca espléndida del fondo marino e ignorando sus maliciosos depredadores habituales, se dedicó a atrapar anémonas y orandas, succionándolas en las ventosas de sus tentáculos y devorándolas con particular deleite. Esa frase surge después de una cocina, algo que hicimos en la casa una vez, y se me ocurrió comenzar a hablar sobre esta mujer del pulpo. Imaginar a la mujer del pulpo haciendo lo que ella generalmente hace, que es comiendo otras especies que hay en el agua. Entonces ahí hay dos percepciones, primero. Cuando uno lee el cuento, la percepción de lo que ocurre bajo el agua, la historia de este personaje es una fábula, es una fábula típica, ¿no? Y lo que ocurre fuera del agua, lo que ocurre en la superficie, donde hay unos buzos gallegos tomando vino de agujas. Entonces, eso, la manera de armar el cuento es interesante. Para mí es tan fascinante la escritura como la pintura. Y siempre escribo, yo escribo generalmente con mucha frecuencia, no es desde ahora que yo escribo. Es la primera vez que publico un libro con mis cosas, pero no es desde ahora. Hace mucho tiempo que escribo esas fantasías que tiene generalmente el artista. Ya. Podríamos... Yo, en mi condición de lector, veía una frontera muy sutil y hasta difusa a veces, entre los temas escriturales y tus temas visuales, de tus obras plásticas. Por ejemplo, ahora hablabas del mundo marino. Tú tienes un trabajo pictórico que precisamente evoca el mundo marino. Hablas de... Hay relatos en los que se dan detalles muy, muy, muy bien apuntalados sobre estructuras orgánicas. También has trabajado estructuras orgánicas desde el punto de vista visual. ¿Es que ocurre simultáneamente o hay, digamos, momentos en que tú estás trabajando un proyecto visual y lo que se te pueda ocurrir en términos escriturales anda por otro ámbito? No sé cómo ocurren a veces las cosas. Uno no tiene como una manera fija de... Pero sí, por ejemplo, el texto de Orgánica que aparece en el libro es posterior a la obra pictórica. Es como una especie de sumergirse en ese mundo. Pero hay una notable evocación del mundo visual que tú habías creado en Orgánica, precisamente. Exacto. Exactamente. Esa Orgánica, Oceánica, había también otra serie que se presentó aquella vez en La Casa del Cordón. En La Casa del Cordón, yo recuerdo, claro. Sí. Entonces, sí, hay una relación, obviamente. Y también hay otra cosa que yo creo que se ve tanto en la parte escritural como en la parte pictórica y es la sensualidad. Eso es lo de la mujer. Hay también Desnudos, ese que se llama La Vida es Tan Simple. Es la historia prácticamente de un pintor, o sea... Con una modelo. Con una modelo. Claro. También hay otros como ese que se llama Trópico, que hay ese personaje que se llama Aura, que está desde el principio del libro. Sí, sí, que es un personaje recurrente, eso te iba a decir. Aparece en más de un relato, ¿no? Sí, en más de un relato. Y de hecho, hay un hilo conductual en todo el libro con este personaje de Aura, porque ella también está presente en La Vindicación de Omar. Cierto. En el... al final, está la escena del juicio en Nueva York y ahí hay una mujer que esa es también Aura. O sea, ella está en todo el cuento, en todo el... perdón, en todo el libro. Aparece y desaparece. En Celajes está también, en fin. Así como sabemos, Fernando, que hay en ti una metodología que has trabajado, que has heredado de tu gran maestro Jaime Colson, esa disciplina, esa sistematicidad, ese trabajo elaborado, pulimentado, desde el punto de vista de las artes visuales, ¿hay también una metodología escritural en Fernando Ureña Rip? Bueno, eh... al principio... al principio no. Al principio yo escribo como una forma de expresión, de comunicación espontánea y... y escribo lo que me sale, ¿no? Después yo reestructuro las cosas. Eh... eh... puede ser... inclusive las cambio completamente, porque tú sabes que la labor del escritor es... es... pero hay siempre esa primera impresión, que no tiene una sistematización. A mí me gusta mucho la lectura, ¿no? Me gusta... yo siempre leo mucho y lo leo... yo creo que la única parte sistemática que podría decir es que cuando leo los diferentes autores favoritos míos y otros, o sea, todo lo que me cae, que realmente me atrae y me gusta. Entonces, estudio cómo está hecho también. Estudio cuál es la estructura presente en ese relator, en ese escritor. Yo creo que esa es... porque yo no tengo una formación rigurosa de método, de método literario o del lenguaje. Sin embargo, he tenido una suerte extraordinaria, por ejemplo, de... de haber conocido eh... literatos y escritores. Y entre ellos, yo podría señalar... bueno, mencionaste a Jaime Colson. Sí. También podríamos mencionar a don Pedro Mir, que fue eh... para mí es mi gran maestro, porque yo aprendí muchísimo de él. Eh... y también hay otras personas, inclusive mi hermano, que tú sabes que... Claro, Pedro es un excelente escritor. Es el peor... digo, el peor y el mejor crítico que yo he tenido, porque él es demoledor. Sí. Claro. Él hace un análisis eh... no sé, sintagmático de todo lo que tú quieras. Sí, 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 porque es lingüista, Pedro, ¿no? Sí, es lingüista y... entonces eh... me ha ayudado realmente mucho. Por ejemplo, yo estoy escribiendo una... una novela de la cual podríamos hablar después. Eh... y esa... y esa novela yo he tenido que recomponerla ya varias veces. Aunque está hecha, está hecha, hay muchas cosas que llegan a un punto en que es difícil la lectura. Y a mí me gusta la lectura que... que atrape, que fascine, y que... que atrape al lector, ¿no? Que no lo suelte, que no lo... sea como esos nudos de los barcos. Muy bien. Vamos con tu permiso, Fernando, a hacer una muy breve pausa y retornamos con nuestro invitado de esta noche, Fernando Ureña Rip, escritor. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me sentí bastante, bueno, turbado y no sabía qué pensar. El primero que me llamó fue Pedro. ¡Gracias! 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 En el ámbito de la literatura, se suele afirmar con mucha frecuencia que el poeta es un profeta, es un visionario, es una especie de arúspice, se ha dicho alguna vez en el sentido de que presagia estos... futuros acontecimientos y demás. Eso se ha visto más de una vez en la literatura, que en efecto así ocurre, ¿no? Yo recuerdo una tesis de Regis Debré, cuando se ocupaba más de la literatura que de las armas, que sustentaba que, particularmente en América Latina, había un desfase entre el discurrir y la evolución del lenguaje literario y el discurrir y la evolución de la sociedad misma. Y decía que el primero iba más adelante, iba adelante, quiero decir, del segundo. Yo recordé estas cosas, estas ideas y estos hechos, cuando leí tu cuento La Vindicación de Omar, porque en ese cuento, escrito por ti hace años, ¿verdad? En el 97. En el 97. Ocurre la explosión de las Torres Gemelas de Nueva York. Sí. ¿Qué sentiste tú como escritor, como creador? Mira, yo me sentí bastante, bueno, turbado y no sabía qué pensar. El primero que me llamó fue Pedro. Él estaba en Guyana, Pedro mi hermano. Sí, Pedro Ureña Ríos. Sí, estaba en Guyana y me dice, Fernando, tú viste lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Bueno, esto que tú has escrito es premonitorio de lo que ocurrió. Digo, quizás por buena, por suerte, este cuento no se publicó antes de la destrucción de las Torres Gemelas. Yo creo que tuviese traído algunos inconvenientes de seguridad del Estado, ¿verdad? Y sobre todo porque se llama también la Vindicación de Omar, que en realidad no se refiere al Omar que andan buscando ahora los americanos. Al Mula Omar, ¿verdad? Al Mula Omar, no. Y mucho menos. No, se refiere al hablar de la Vindicación de Omar, al Omar que ordenó la quema de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, el cuento está orquestado pensando en la persona que efectivamente ejecutó la orden y quemó la biblioteca. Entonces, según el cuento, que es pura invención... Es un cuento fantástico, es un cuento con una marcada raíz borgeana, te decía yo hace un momento. De modo que no tiene nada que ver, por supuesto, con los hechos reales. Claro. Y lamentables, muy lamentables, por supuesto. Claro que sí. Entonces, este personaje es el personaje central de ese cuento particular. Y entonces él es condenado, no a morir, por la Sibila, la Sibila de Eritrea, es condenado no a morir, sino a vivir. A vivir, sí. A vivir a través de toda una serie de etapas que él va describiendo, hasta llegar al penúltimo siglo, a ese tiempo, etc. Entonces, sí, es una premonición, pero es algo fortuito. No sé, no tengo explicación para eso. Además, no es tampoco exacta, ni mucho menos. Sin embargo, es interesante que es el personaje quiere inmolarse, ¿no? El asunto de la inmolación, el hecho de que es también, bueno, de ese tipo de pensamiento religioso. Él habla de la inmolación, de la diferencia entre la inmolación y el suicidio, etc., etc. Es interesante el cuento, la verdad que cuando, después, tú sabes que cuando yo pinto y hago un cuadro y me gusta y verdaderamente, después de mucho tiempo digo, pero ven acá, yo fui que hice eso. Entonces yo leo el cuento y digo, pero ven acá, yo escribí esto. Te iba a preguntar eso, en efecto, cuando un creador termina el proceso de génesis de la obra y la da por terminada, en la generalidad de los casos se suele experimentar una suerte de desprendimiento. Ya has dicho que te ocurre con la plástica, con las artes visuales. ¿Te ocurre lo mismo con la escritura? Sí, sí hay un desprendimiento. Ya, por ejemplo, este libro ya yo no lo estoy leyendo, porque yo llegué a un momento de, bueno, de saturación con relación a él. Y hay momentos también en que uno escribe, ¿verdad?, y tiene que necesariamente dejar eso aparte. Eso me ocurre con la pintura. Yo comienzo un cuadro y llega un momento en que me saturo visualmente y no veo ningún error ni defecto. Tengo que ponerlo de espaldas a la pared, como hacen la mayoría de los pintores, y entonces sacarlo después para ver los detalles. Y eso es lo que ha pasado con el libro, con la novela que estoy escribiendo, que se llama Rojo Veneciano. Todavía estoy indeciso un poquito con el título, pero... Quizás podría ser Rojo Tiziano. Rojo Veneciano es el color que sirve de fondo, generalmente servía de fondo a cualquier cosa que se pintara sobre él. Y que uno pone un color sobre ese rojo y queda bien. No importa que sea azul, sea siena, sea cualquier otro color, siempre queda bien. Entonces por eso se llama esa novela Rojo Veneciano, que va a estar muy pronto también. ¿Qué trama tiene? A ver, si puedes adelantarnos algo sobre la novela, ya que yo creo que será entonces una nueva faceta tuya en tu condición de escritor, ¿verdad? Sí. Se trata, son también diálogos entre un pintor, sobre todo, entre un pintor y una modelo. Una modelo que es bailarina y que tiene mucho interés en todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo. Y es opuesta a mí o al relator pintor en el sentido de que a él le interesan más ciertos aspectos de la tradición pictórica. Entonces hay esa confrontación. Pero hay, al mismo tiempo, dos historias que se mezclan, que se entremezclan. Porque, bueno, es cuestión de leer la novela, no vamos a entrar en tantos detalles. Pero bueno, ahí está por lo menos el argumento, ya está. Sí. Ella, la modelo muere. Entonces hay una historia con relación a por qué y cómo muere también la muchacha. Personajes pensadores como Freud, como Lacan, como Nietzsche, aparecen en uno de tus relatos de una manera muy, muy bien manejada, diría yo. En tu pintura, en tu trabajo visual, en sentido general, sobresalen rasgos como la sensualidad, el erotismo. También en la escritura, estos personajes podrían ser vistos como precisamente símbolos, epígonos de esa preocupación ya reconocida en ti en la plástica. No, yo no diría, yo no diría que hay esa estrecha conexión como en la narrativa. Porque yo de hecho trato de que la pintura, mi expresión plástica, sea, esté desprovista de conceptualidad, sea más sensualidad que conceptualidad. Sin embargo, este relato, sí hay esa discusión, ese se llama La Porteña. Ese es La Porteña, sí, me fascinó ese relato, me encantó. Sí, sí. En La Porteña, el personaje es un personaje que tiene cierta inconformidad porque él no acepta la posición de Lacan y piensa que Freud es mucho más claro, mucho más luminoso. Y entonces, sin embargo, anda con un paquete de libros de Lacan estudiando lo que los ha tomado prestado en la biblioteca. Entonces, se encuentra con esta muchacha que está haciendo una tesis sobre Lacan. Es muy interesante la manera en que tú, digo interesante en términos literarios y técnicos. La Porteña se reconoce por el uso del lenguaje coloquial del porteño en Argentina. Y yo creo que cuando un escritor tipifica uno de los personajes con el lenguaje mismo, está agotando una de las más efectivas y bien logradas posibilidades expresivas a nivel idiomático. Y yo creo que eso lo conseguiste muy bien. Gracias. Yo trato en la escritura que se pueda seguir el hilo con facilidad, pero no me gusta tampoco que el lenguaje sea pobre. El lenguaje yo creo que debe ser siempre rico, debe ser siempre también preciso, muy exacto. Pero no se puede hasta ese punto establecer comparaciones entre la pintura y la escritura porque naturalmente son medios completamente diferentes. Yo cuando estoy escribiendo no pienso tanto en el pintor, pero el pintor a veces aparece por ahí y... Con todo y que el denominador común es la imagen, como decías al inicio, ¿verdad? Exactamente. Pero puedes escindir una facultad de otra. Sí. Y reconocer los rasgos técnicos propios y característicos del lenguaje visual por un lado y del lenguaje escritural por otro. Sí, sí, así es. Vamos a hacer una segunda pausa, Fernando. Cuando retornamos en breve con Fernando Leña-Lib y Fábulas Urbanas. No. 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 Yo disfruto los textos en los cuales hay un cierto humor. Yo disfruto los textos en los cuales hay un cierto humor. Muchas tardes, cuando siente que el mundo se le pone al revés y se le cae encima, Adriana se mete en su laberinto. Entonces hay que dejarla, ¿sabes? Sí, tienes que dejarla. La enorme puerta se convierte en un imán para ella y ya no puedes detenerla. Tienes que dejarla, porque nada impedirá que Adriana vaya acercándose irrevisiblemente al dintel, ni al manubrio de bronce que la abre y que brilla en sus ojos como si fuera lo único que existiera en esta vida. Ella cierra la pesada puerta tras de sí y adentro, en la penumbra silenciosa, seguía por los olores que emanan de paredes que parecen estar hechas de musgos y de líquenes. Si algún día la siguieras, verás que Adriana no tiene prisa en hallar la salida, sino que se tumba y descansa largas horas sobre las hojas que el otoño ha ido acumulando sobre el suelo de los siglos. Cuando despierta, ya comienza a andar la segunda luna y Adriana la sigue, la sigue hasta el mar durante toda la noche que es de un azul intenso, como los cielos del norte en el verano. El mar, sí. No sabría decirte de qué color es ese mar, porque va cambiando de acuerdo a los tumores de Adriana. Fíjate cómo se torna verde, esmeralda o ambarino, o se transforma en un gris tumultuoso. A la tercera luna, el mar es transparente y una luz parece provenir del fondo de sus aguas. Y entonces Adriana flota como un nenúfar y se deja llevar por las olas que la amansan y que la dejan tendida en la arena hasta la cuarta luna. Y Adriana se descubre a sí misma, desnuda, en un bosque de algas marinas, donde estarás tú, ahora, con los brazos abiertos. Esperando. Yo creo que la lectura de este texto, pues, evidencia lo que hemos venido hablando acerca de tu poética escritural. La imagen, la construcción simbólica de determinados espacios, en este caso un laberinto marino, a veces un laberinto terrenal también, por qué no un laberinto mental, un laberinto espiritual. Pero hay un aspecto que a mí me interesó mucho también al leer los relatos del libro Fábulas Urbanas. Y es el manejo que en algunos de ellos tú haces del humor y de la ironía. Eso no está en tu obra visual. Eso es privativo, inherente a tu obra escritural. Sí, bueno, yo creo que yo disfruto los textos en los cuales hay un cierto humor, ¿no? Hay un cierto juego de la inteligencia, de las ideas y también de las imágenes. Pero sí, y creo que la ironía es importante porque es a través de eso, a través de la ironía, a través del humor, que tú puedes decir muchas cosas que a veces quizás de otra forma no las podrías decir con tanta propiedad o que pueden llegar y quedarse verdaderamente. El humor es importante, es difícil, pero es sumamente importante que en lo que uno lee, en lo que yo escribo, me gusta que haya humor. Creo que sí, que hay algo de eso, ¿no? Hay un texto que yo recuerdo así rápidamente, que creo que se llama algo como dificultades postales, algo así. Ah, sí, un insufrible asunto postal. Es un insufrible asunto postal que está cargadísimo de ironía, ¿no? Y con un final sorpresivo. También te adaptas muy bien, parece que te gusta en términos creativos, utilizar el recurso de final sorpresivo en el relato, en el cuento, ¿no? ¿Es así? Sí, 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 me parece que es importante que él, eso es igual, en el chiste que también se ha analizado psicológicamente por varios escritores, incluyendo a Freud y a Lacan, siempre también hay eso, el final sorpresivo. La diferencia es que el humor del cuento puede ser mucho más sutil, ¿no? Pero el final sorpresivo es fundamental para el cuento, yo creo que es una de las cosas básicas. El cuento es un relato que tiene un final inesperado. Es un universo cerrado, abierto, ¿no? Ha dicho más de un teórico de poética, en el sentido de que lo cierras, como bien has planteado tú, con una frase inicial contundente y con un final sorpresivo. Pero es abierto por su carácter simbólico, por su carácter multívoco, por su carácter polisémico, ¿no? Yo hago una lectura, tú haces otra lectura, otro lector recrea el cuento, recrea el texto y lo hace desde su experiencia vital y desde su experiencia de lector y probablemente de escritor también. A propósito de eso, cuando tú hablas de lector, no sé si notaste que el libro está escrito de una manera como si fuera... si hubiera un interlocutor, como si se escribiera a una persona específica, se les relatara algo. O sea, trato de que haya esa comunicación directa que hay también en la obra de arte, cuando uno ve una pintura. Hay una comunicación directa entre el pintor y el observador. El que está observando piensa una serie de cosas cuando ve la obra, que son muy diferentes probablemente de las que piensa la otra persona. La escritura es diferente porque hay más precisión en cuanto a qué es lo que se quiere comunicar, cuál es el mensaje. Pero siempre, en este caso, el mensaje está dirigido a un solo lector. O sea, siempre es un solo lector que recibe la información. Por eso decía, por ejemplo, en Adriana, ¿sabes? ¿te acuerdas? O sea, está escrito de esa... Todo es una característica también de prácticamente casi todos los relatos. Yo, conforme fui avanzando en la lectura del libro, Fábulas Urbanas, advertía que prefieres utilizar la frase corta, la oración corta. Hasta tienes, a veces, por citar alguna referencia, algún modelo, un estilo azoriniano, un estilo boschiano, ¿por qué no? Muy parecido a esas frases exactas, esas oraciones precisas, con un gran poder descriptivo. Esto, hasta con lujo de detalles, pero con una enorme economía de palabras. ¿Has procurado, en efecto, hacerlo así? Sí, a mí me... no sé cómo surge, pero es así que a mí me gusta escribir. Claro, y lo digo en función de lo que has afirmado anteriormente, es decir, esa comunicación directa con el lector. Con el lector. Y fíjate también otro aspecto, los párrafos son... tampoco son párrafos muy largos. A veces he visto escritores, bueno, Alejo Carpentieres yo creo que son párrafos que duran varias páginas, como ocho, diez páginas. Entonces eso, el lector tiene una condición física y eso es agotador, además que se confunde, visualmente se confunde. Entonces me gusta que sean párrafos breves, más bien. Ese es parte del estilo en el libro, los párrafos son generalmente breves. Y de hecho, casi se puede decir que aunque hay un hilo conductual, como decíamos antes, y aunque hay una especie de narración mayor, más pretenciosa quizás, pero los textos se pueden leer de una manera casi independiente. Sí, claro. Se pueden leer independientes, inclusive en el C de la Vindicación de Omar, ahí está subtitulado, hay unos subtítulos, ¿verdad? Y cada subtítulo es en sí una pequeña, una breve historia. O sea, son núcleos de la narración. Y las frases muy largas, así, no sé, pero quizás es que, no es que prefiero las cortas, quizás es que las largas no las maneje muy bien. No, pero yo creo que es una sintaxis muy depurada, es muy limpia, muy transparente. Eso es más difícil de lograr. Fernando, en el ejercicio escritural, que una frase larga, intrincada, a veces estrambótica, cuesta más la simpleza y la limpieza en un ejercicio sintáctico que la complejidad. Sí, sí. Vamos a hacer una última pausa. Volvemos en breve con Fernando Ureña Rip, Fábulas Urbanas. Fernando, como escritor. A veces uno encuentra un escritor o escritores que escriben sobre un asunto, pero se van por allá, por las ramas, por otros sitios. ¡Vamos! 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 Ya conocemos, Fernando, algunos de tus maestros en el ámbito de las artes visuales. Si tuvieras que citar algunos nombres importantes para ti, como referencias, como influencias positivas, decía Unamuno, ¿verdad? En el ámbito de la literatura, ¿cuáles nombres se te ocurren rápidamente así? Eso siempre es muy difícil, pero bueno. Es difícil, es difícil. Bueno, yo diría, Borges sería uno de ellos, evidentemente. Creo que sí. García Márquez son de mis favoritos también. Hay así, Neruda, que lo mencionamos también antes, es de mis poetas favoritos, precisamente por esa riqueza de la imagen, ¿no? Bueno, pero hay muchos otros nombres que son también importantes y yo he disfrutado mucho. Por ejemplo, en el cuento está Benedetti Bosch, Juan Bosch, por supuesto. Y nosotros aquí tenemos también escritores y poetas que tienen una bellísima manera de escribir. A mí me gustaba mucho Franklin Mieses Burgos, bueno, Pedro Mir, por supuesto, don Manuel del Cabral. Todos, o sea, nosotros tenemos muy buena poesía. Sí, sí. Tenemos muy buena poesía. Y la verdad, en cuanto a forma, a escritura ya, a mí me gusta mucho, desde los dominicanos, su manera de orquestar y de estructurar los textos, ya no con relación a la poesía, sino a otro tipo de textos, a Pedro Enrique Sureña, que yo lo admiro enormemente. Es por esa precisamente, de él he aprendido mucho, inclusive hasta su hermana, Camila y Max, tienen esa precisión en el lenguaje. No hay desperdicios, no se dicen cosas que no vienen al caso, no se extravía uno por otro lado para volver al asunto. El asunto es ese. Entonces, eso es lo que hay que profundizar, eso es lo que hay que desmenuzar. Entonces, a veces uno encuentra un escritor o escritores que escriben sobre un asunto, pero se van por allá, por las ramas, por otro sitio. Entonces, uno no sabe realmente cuál es la... Entonces, uno... cuál es el asunto del cual tratan y uno termina abandonando el libro en algún lugar. Claro, claro. Como un hombre, Fernando, que ya te caracterizas y te has caracterizado, yo diría, desde hace muchos años, por vincularte a distintas esferas del arte, ¿no? En tu familia, la música, la literatura, las artes visuales, pues han sido un ejercicio cotidiano. ¿Te preocupa el proceso de globalización de la cultura en que estamos inmersos en estos tiempos de postmodernidad? Sí me preocupa, en realidad, porque la manera en que yo lo veo es que nosotros, como un país pequeño, la única manera en que nosotros podemos destacarnos es precisamente a través de la cultura. ¿Qué ocurre si nos roban eso que tenemos, esas tradiciones y esas costumbres? Eso ha querido ocurrir en el arte, ¿no? Yo creo que aquí ha habido mucha intención de globalizar el arte y hacer que el arte de nosotros sea exactamente igual que el que existe en Tokio, en Nueva York o en Buenos Aires. Sí, un arte despersonalizado, un arte prácticamente producido en serie, sin un sello autóctono particular. Claro, y así no creo que nos destaquemos en nada, ni que tengamos orgullo de ser nosotros dominicanos. Yo creo que debemos tomar nuestras raíces y esas raíces explorarlas, porque son... Por ejemplo, con respecto a esto mismo de los relatos y los cuentos. Yo recuerdo una señora que se llamaba Mamanena, que prácticamente se ocupaba de nosotros cuando mi madre estaba ocupada en otros asuntos y mi padre también trabajando. Y ella nos contaba cuentos. Es una señora campesina. Aquí hay tanto que investigar sobre los cuentos dominicanos. Hay tantos cuentos que se cuentan en el campo. Los escritores, en vez de irse, digo, no es que no se vayan, siempre es bueno ir y conocer otras cosas, pero eso no se debe abandonar, se debe explorar y se debe recopilar. Siempre es buena la universalidad en el arte, ¿no? El arte es por esencia universal, pero que se haga desde lo autóctono es lo interesante, ¿no? Que tenga ese sello particular. Exactamente, porque hay muchas cosas que son trascendentes en cada cultura. Y en la nuestra hay mucho. Entonces lo que hay que hacer es coger eso trascendente y hay muchas, muchas, muchas historias. Estas son historias posteriores y no tienen realmente que ver con eso. Pero pienso en... Tú sabes que en los campos sin luz la gente lo que hace es contar cuentos. Sí, sí. ¿Verdad? De noche. Vamos a contar historias. De ahí la riqueza que existió en la tradición oral, ¿no? La tradición oral. Que lamentablemente hemos ido perdiendo. Sí. Pero, en efecto, era el tiempo de ocio, ¿no? Que ya la sociedad contemporánea tampoco... No, ahora la gente en los campos tiene su televisor y su internet y todo esto. Claro, mi tía en el campo tiene teléfono. Ya no se puede comunicar con ella. Y, lógicamente, ya dejó por eso de leer la taza y una serie de cosas imaginísticas que nos hacía a nosotros divertirnos muchísimo. Sí. Porque ya ese proceso de modernización, pues, barre como tú has esbozado. Es un rasero. Hace que la comida y todo lo que hay sea exactamente igual. O sea, hay aspectos muy positivos. Ahorita mencionamos el internet. El internet, como parte del acceso a la cultura, es interesante. Es sumamente interesante que la gente pueda tener acceso a ver lo que piensan. Y no solamente lo que piensan los españoles, vamos a decir, por ejemplo, los españoles de las casas editoriales y los escritores. Sino la gente común, o los cubanos, o los... O sea, nosotros podemos inclusive tener una comunicación interactiva con esa gente. Gente de todas partes. ¿Verdad? Entonces, eso es interesante. Lo importante es, sin embargo, que no perdamos de vista el que la cultura nuestra debe ser explorada todavía más. No ha sido lo suficientemente explorada. Hay mucho. Juan Bosch hizo un gran trabajo con eso, pero hay que continuarlo, ¿no? Claro. Hay que continuar haciendo este tipo de relatos. Y no es que nos quedemos al margen del proceso ineludible, inevitable y es más inexcusable también de planetarización de las sociedades y de la cultura. Sino que lo hagamos, pero que lo hagamos con dignidad. Lo hagamos con nuestros propios y auténticos valores, ¿no? Sin perderlos. Sin que nos transculturicemos tanto que seamos seres anónimos. ¿Verdad? Exacto. Yo creo que es ahí donde está realmente el éxito o el peligro del proceso histórico y social que estamos viviendo. Fernando, tu libro a propósito de Internet se puede leer en las páginas de Internet, ¿verdad? Sí, es cierto. La gente... Se me ha ocurrido que precisamente por esas ideas de globalización, cualquiera, aunque no tenga los 230 pesos que cuesta el libro para comprarlo, puede acceder a través del Internet y leer las páginas, leer los cuentos de los cuales hemos estado hablando. Para hacerlo hay un sitio donde está también mi obra pictórica que es www.latinartmuseum.com y a través de eso o buscando también en una... ¿cómo se llama? En uno de esos buscadores, fábulas urbanas y aparece una aliazón para... o buscar Fernando Ureñarri. Muy bien, Fernando, yo quisiera entregarte esta obra que es una edición del Banco Popular Dominicano, Tesoros de Arte del Banco Popular Dominicano, obra de la cual tú eres, por supuesto, uno de los protagonistas como un artista visual de trascendencia en nuestro país. Y así mismo, te agradezco el que hayas estado aquí conversando con nosotros esta noche para el beneficio de nuestro público. Muchísimas gracias. Este es un libro que yo voy a apreciar mucho también, así es que gracias por este regalo. Bueno, a ustedes, amigos televidentes, será hasta una nueva emisión de Conversación en la Catedral. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.